¡Vamos! ¡León! Buenos días a todos. Buenos días a todos, la verdad que es muy contento. Gracias a Alejandro por venir, nuestro Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias al Doctor Garrido por venir, por acompañarnos. Gracias Nelson, o sea, la verdad que vos estás como en casa. Es algo particular, pero gracias a ustedes por venir a escuchar esta propuesta superadora en lo que hace a la prevención de nuestros adultos mayores, ¿no? Y siempre lo cuento, y la preocupación en realidad que siempre nos tiene para poder brindar una mayor cantidad de atención, porque cuento con mis padres que también son adultos mayores. Y la verdad que cada vez que veo a alguno de ustedes, no es que uno está montando un personaje ni estar expliquiendo nada, sino que es como estar hablando con mi padre o con mi madre y que, bueno, también son adultos mayores, por eso pienso en ellos cada vez que veo en la cara de cada uno para que tengan una mejor calidad de atención, es que en lo que respecta a salud, en lo que respecta a servicios, en lo que respecta a recreación. Y es por eso que fue esta iniciativa de llevar adelante lo que es el hospital gerontológico para todos los adultos mayores de Marínas Argentinas. Estamos convencidos de que se pueden llevar adelante y progresando algo fundamental, y no hay que ver esos derechos que nos presenta hoy como yo, que carecen de la accesibilidad a la salud por diferentes motivos, socioeconómicos, por un tema de movilidad, y cuando llegan a la estructura central se tienen que esperar mucho tiempo, porque por sobre todas las cosas no se encuentran con la sensibilidad que tienen que tener. De encontrar del otro lado gente capacitada que en realidad los reciba bien, los atienda, los acompañe, y esto la verdad que se puede llevar adelante. Y les voy a contar una hermosa anécdota que me tocó vivir en algún momento, ¿no? La primera vez que lo voy a ver a Alejandro con un tema de traer a su oficina, que bueno, muchas veces atiende allá en el hospital Carrillo de Ciudadela, ¿no? antes de febrero, lo voy a ver para pedirle la posibilidad de traer lo que era un operativo de salud como se hace en todos lados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sinceramente me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido, ¿por qué? Porque me dice, esperame dos minutos que en realidad debía aplicar una vacuna a una abuela que vino acá. Es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, nunca más allá de que Carlos perdió la sensibilidad humana que tiene que tener un funcionario público. De eso se trata, ¿sabes? Yo lo vi y no me lo contó nadie. No me lo contó nadie. Porque muchas veces ver que muchas veces carecemos de eso de los funcionarios públicos. Por eso, ¿sabes? En toda esta campaña que fuimos llevando adelante, recorriendo cada lugar, cada barrio, acercándonos a la casa de ustedes a compartir un mate, ¿sí? A un centro de jubilados o fomentando lo que es el turismo social o las olimpiadas de adultos mayores que fuimos llevando adelante, fomentar la prevención a través de la actividad, a fomentar la prevención a través de lo que es la contención. Bueno, no se trata solamente de esto de hoy, sino para que mañana, cuando nosotros tengamos la responsabilidad, llevar adelante, y estoy seguro que va a ser a partir del 10 de diciembre, porque el 25 de octubre va a triunfar Daniel Scioli, va a triunfar a los amantes y vamos a triunfar nosotros y nos vemos en la historia de la pandemia. Gracias.